¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí vamos a hacer nuestro taller lúdico. Y ya como tú sabes leer, ¿sí? Interesante. ¿Qué tal? Con tan poca que ya has aprendido muchas palabras, ¿sí? Con la consonante M, P y S. Yo tengo un dado y para eso tú tienes que poner las palabras que están acá. Mira, miren, en el caso de acá, ahí dicen mesa, pipa, sopa, ema, pepe, oso. Muy bien, mira lo que voy a hacer. Voy a comenzar a tirar el dado, ¿sí? Y vamos a ver qué palabras son. Interesante. Como tú ya sabes leer, ¿qué dice acá? Oso. Muy bien. Vamos a tirar otra vez el dado y vamos a ver qué dice. Sopa. Muy bien. Y seguimos. Y tiramos otra vez el dado. Otra vez. Muy bien. Y salió acá la palabra mesa. Así sucesivamente tú vas a tirar el dado y vas a hacer la palabra. Este taller te enseño, ¿sí? Aprender a leer, ¿no? Ya que tú también sabes y siempre lo parás reforzando, ¿sí? En nuestras clases de Zoom tenemos bastante práctica en lo que es matemática y comunicación. Muy bien. Te tomas fotos y videos y me los envías. No te olvides de hacer tu cubo con tus letras, ¿sí? Nos vemos, niños.